Alexia Putellas tiene 29 años, es mediocampista y es hoy una de las grandes estrellas del fútbol femenil. Por ello, la capitana del FC Barcelona y estrella de la selección española fue la ganadora del Premio da PES 2022 como la mejor jugadora del mundo de la FIFA por segundo año consecutivo. Atenea del Castillo es una futbolista española que juega como delantera en el Real Madrid. Tiene 22 años y ha marcado 30 goles con la selección absoluta de España. Con 11 años empezó a jugar en la sociedad deportiva Reusín. Después de estar en varias categorías en ese club, pasó a defender los colores del AVE Fenix Racing. Al concluir el campeonato y su contrato, firmó por el Real Madrid Club de Fútbol. Su explosividad, velocidad y gol hacen de Atenea un arma muy potente en el ataque. Una de las jugadoras más representativas de esta convocatoria de la selección española para la Copa del Mundo Femenil es Claudia Sornosa. La mediocampista del Real Madrid de 32 años de edad se consolidó como una de las incondicionales de España. Calidad, confianza y conciencia, tres es para definir a una Claudia Sornosa que participa por primera vez en un torneo internacional con la selección española. Laia Codina es una futbolista española de 23 años que juega como defensa central en el FC Barcelona. Ha sido una habitual en las concentraciones de la selección española de categorías inferiores. Codina se proclamó campeona de Europa Sub-19 junto a la selección española tras derrotar en la final a la selección de Alemania. Ona Badle Pascual es una futbolista española de 24 años que juega como defensa en el FC Barcelona de la Primera División de España. Juega habitualmente como lateral y participa regularmente en las convocatorias de la selección. Suma 28 goles vistiendo la camiseta de España. Ellie Robach es una futbolista inglesa de 23 años que juega de guardameta y su equipo actual es el Manchester City. Es internacional absoluta por la selección de Inglaterra desde 2018. Además, forma parte de los equipos juveniles de Inglaterra. Alex Greenwood es una futbolista inglesa de 29 años. Juega como defensa y su equipo actual es el Manchester City. En 2019, Greenwood fue parte del equipo de Inglaterra que ganó la Copa Chibelips en los Estados Unidos. Más tarde ese año fue seleccionada como parte del equipo de la Copa Mundial de Inglaterra. Ella Toon es una futbolista inglesa de 23 años que juega como delantera y su equipo actual es el Manchester United. Es internacional absoluta por la selección de Inglaterra desde el año 2021. La delantera anotó su hat-trick el 26 de octubre de 2021 a Letonia por la clasificación para la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. Alesia Mía Teresa Russo es una futbolista inglesa de 24 años que juega como delantera en el Arsenal y en la selección de Inglaterra. El 30 de noviembre de 2021 anotó sus primeros goles internacionales, un hat-trick, en una victoria récord de su selección por 20 goles a cero sobre Letonia durante la clasificación para la Copa del Mundo 2023.